¡Dani! ¡Te toca! ¡Pitu! ¡Pitu! Si yo como estoy con esto no... ¡Dani! ¡A ver, chico! ¡Se va a rechar a ese nivel de afición! ¡A ver, chico! ¡Ay, qué carrera! Se va a rechar a ese nivel de afición... ¡Pitu! 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 ¡Pu apoyo! ¡Pu frente al gusta! ¡Pu frente al fel en algún lugar. ¡Pu frente al que por el Female duelo, ¡ONG capaz de dar un congreso al web y comenzando y se riee un rieo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!